Hace dos días recibimos una carta de la zona del Hospital de Arnau de Vilanova y del Hospital de Liria donde nos solicitaban ayuda para material sanitario. Ayer nos llamaron por teléfono del Hospital de Liria y respondiendo rápidamente a esos dos llamamientos hemos recaudado todo el material que teníamos aquí a disposición de ellos y bueno, esto es todo lo que tenemos de momento. Hay 150 mascarillas caseras, la iniciativa fue de la Asociación de Amas de Casa y hay muchas personas que se han dedicado a coser mascarillas y que siguen cosiendo. Tenemos 180 mascarillas homologadas, 90 son del Ayuntamiento de Pedralba y las otras 90 las ha cedido generosamente la panificadora Pedralbina. Les hemos puesto un par de guantes de cada talla, 3 juegos de gafas de protección, 3 juegos de monos impermeables, 8 geles desinfectantes y les mandamos una bandeja de dulce y una bandeja de salado para que puedan reponer fuerzas nuestros sanitarios que tanta falta les hace. Hago un llamamiento a todas las personas que me estáis viendo y os pido que si, bueno, bares, restaurantes, tenéis una caja de guantes sin empezar, un gel que sabéis que no vais a utilizar, pues os agradeceríamos mucho que nos lo dijeras a través del WhatsApp, pues nos llamaréis por teléfono e iremos ayudando al hospital en la medida de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias y saldremos de esta. Gracias por ver el video.